La Tribuna, la Agenda Radial, el programa de todo nuestro sistema de internet. Estamos en Jababa de Monca, específicamente en el hogar donde residía el joven Heuric Peña Morel, hijo de Marisa y Genelio, quien falleció trágicamente, sus hermanos Generi y Henry. Así que estamos aquí tomando una panorámica de lo que tiene que ver con este día tan triste, tan lamentable. Toda esta comunidad, él se accidentó al chocar en el motor que iba contra otro motor que también su conductor falleció al instante. Así que la Tribuna, el programa de todos, tomando este momento, él lo había recibido, don Ismanuel, que lo vemos ahí, también con la pastora Dominga Peña. Así que el programa de todos presentes, vamos a tratar de tomar una panorámica para todos los que nos siguen a través del sistema. Gracias. 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 ¿Estás esperando tu amigo? Sí. ¿Estás esperando tu amigo? 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 Amén. El programa de todo Un reporte más De Jajababa de Mosca Tras el fallecimiento trágico De Euric Peña Moren En cámara Unido con Antonio Bueno Gracias